Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Julio Cornejo. Hola, hermanas, ¿cómo están? Preciosas. Bueno, mi nombre es Julio Cornejo. Yo me tomé el atrevimiento de querer homenajear a un gigante de la música, no solamente por su talla, sino también por la trayectoria musical que tiene como el Coneguerra. Y bueno, esta noche voy a compartir un poquito de lo que hace la música, que es transmitir esos sentimientos que tiene la bachata. ¿Hay quien te gusta la bachata, sí o no? Sí, ok. Tengo un corazón, mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón, que madrugada no te quiera. Ay, 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 este corazón se desnuda la impaciencia ante tu voz. Pobre corazón, quiero atrapar su cordura. Y el colito dice fuerte. Tengo un corazón, que madrugada no te quiera. ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! Pasa la noche en vena, mojado en ti. ¡Oh, oh, oh! ¡Venés! Para guardarle con ales tu cintura, y hacer siluetas de amor bajo la luna. ¡Oh, oh, oh! Saciaré esta locura, mojado en ti. ¡Ese aplauso para ustedes! ¡Qué bonito canta! ¡Me gusta la bachata! ¡Va! Dice Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te dubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Y ese coro dice Quisiera ser un pez Para no odiar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por lo que quieras ¡Oh, oh, oh! Pasa la noche en vera Pobrado en mi Un pez Para bordar mi moral es tu cintura Y hacer siluetas de amor por la luna ¡Oh, oh, oh! Saciar esta locura Pobrado en ti Una noche Una noche Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Pobrado en ti Pobrado en ti Pienso, panitos Y un aplauso Mira, dale a ver ¡Ajá! Un último cano Quiero escucharnos a ustedes Por el corazón Dice ¡Ajá! 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 Y hacer burbujas de amor por lo que quieras ¡Oh, oh, oh! Pasa la noche en vera Pobrado en ti Un pez Para bordar mi nariz en tu cintura Y hacer siluetas de amor por lo que quieras ¡Oh, oh, oh! Saciar esta locura Pobrado en ti ¡Ajá! 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 ¡Oh, oh, oh! Pasa la noche en vera Pobrado en ti Un pez Para bordar mi nariz en tu cintura Y hacer siluetas de amor por lo que quieras ¡Oh, oh, oh! Pasa la noche en vera 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 Pasa la noche en vera